Bueno gente de youtube como están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Como están viendo tenemos en esta oportunidad dos cajas adidas de las grandes de las plus De las botas plus de adidas Y es porque pues en esta oportunidad me voy a quedar con una de las botas Y es la que vamos a usar para hacer la review y el unboxing Y otras las voy a estar vendiendo así que atentos a lo que es el instagram del canal Que ahí voy a estar publicando si es que quieren comprar esta bota Así que bueno dicho todo esto comencemos Ahora si empezando con lo que es ya la review y el unboxing de esas botas Quiero que vean que ambas cajas traen prácticamente el mismo contenido Pueden ver acá Que en esta caja tenemos unas X19 Plus Y pues por el otro lado tenemos exactamente lo mismo Quiero que vean para poder quitar una caja Porque la verdad que son bastante grandes como pueden ver ahí Pues tenemos unas X19 Plus en ambas cajas Así que ahora si voy a poner una caja por acá abajo Porque la verdad que me ocupa bastante espacio Quieren o no me ocupa bastante espacio Bueno ahora si vamos a empezar con el unboxing de estas maravillosas botas Estas botas la verdad que yo las tengo bastante expectativas Porque es una de las botas que siempre he querido Y pues ustedes sabrán porque ya tengo unas acá que son las Ghosted Pero quería ver la generación anterior Sobre todo este color que es exactamente de este pack Del encryption pack Pues a mi en lo particular me gusta bastante Porque me gusta ese tono militar Ese color que tiene la bota Y como pueden ver empezando por el packaging Es una caja grande de las tochas como pueden ver Es una caja esa que parece maleta En la caja no tenemos absolutamente nada más que las botas Porque yo las he comprado en un outlet Como ustedes saben estas botas no son actuales Son bastante de hace dos años aproximadamente Así que pues es bastante complicado encontrarlas en tienda normal Simplemente las compré en un outlet Y pues me salieron prácticamente así Solo las botas Sin la mochilita Y sin este calzador Creo que en esta versión no traen calzador En este caso solo sería sin la mochilita Así que bueno vamos a tapar esto Para poder dejar la caja por acá Y ahora si vamos a empezar Con la review de estas maravillosas botas Vamos a empezar por lo que es la estética Que como pueden ver son unas botas Re contra agresivas Son unas botas que tienen una silueta Muy pero muy agresiva Por donde ustedes lo vean Es una bota bastante Tú la ves y dices Wow que bota tan Tiene una silueta bastante minimalista Como ustedes pueden ver es una bota plus Es una bota sin cordones Y ahorita que la estoy tocando A ver vamos a quitarle el papel que tiene acá adentro Siempre traen papel no sé por qué Esta también trae papel Así que vamos a quitarle el papel Porque el papel siempre molesta No sé por qué le pondrán papel Aunque creo que es para que simplemente mantenga su forma Como pueden ver la carcasa es Un poquito más rígida Que lo que tenemos en las es Ghosted Y pues no sé Pensé que iba a ser un poquito más Más suavecita Porque bueno Teniendo en cuenta que la generación pasada Creo que está bastante bien Y pues no le veo nada del otro mundo de esta bota A primeras impresiones Porque nunca he tenido una en mis manos Pero lo que sí noto bastante Es que vamos a tener bastante grip Porque prácticamente en toda la carcasa Tenemos como que estas linecitas O estos pliegues Que como pueden apreciar Nos van a dar bastante grip Escúchenlo por favor O sea no es un grip exagerado Pero es un grip considerable En toda la carcasa Porque si aprecian bien Tenemos ese relieve O esos pliegues En absolutamente toda la carcasa Incluido en la parte de acá Que es en la parte del empeine Y algo que me está llamando bastante la atención Es que el empeine No cede para nada O sea esta bota Como dicen muchos Es bien o te queda O bien no te va a quedar La verdad que yo no me las he probado Pero espero que me queden Si no pues voy a tener que venderlas Porque no quiero tener una bota Que simplemente no me quede Pero pues como tengo dos Voy a tener la oportunidad De simplemente poder quedarme con una Así que si continuamos hablando Con lo que es la carcasa Podemos ver que es una carcasa elaborada En un material de microfibra sintética Que se le denomina Ex-Lay Skin Como pueden leer en la parte de acá Dice Ex-Lay Skin Que es prácticamente esta microfibra sintética Que también por la parte interna Podemos ver que tiene Estas perforaciones Que lo que van a hacer Supongo yo es Hacer un poquito más blanda La carcasa Porque de por si En la parte de la puntera Esto es bastante duro Y creo que está bastante bien Porque nos da todo ese Se podría decir Esa protección En la parte del pie Obviamente los laterales No mucho Porque pues Como podemos ver En esta parte ya es bastante dura O sea no se de mucho Y si esto es duro Pues se va a sentir horrible La zapatilla Por eso que creo Que está muy bien Que hayan hecho Esas perforaciones En la parte interna Para que la carcasa Sea un poquito más suave Como pueden ver Acá también tenemos ese sticker Que nos va a indicar Que el cromado Bueno en este caso No es cromada La suela Tiene como que un acabado mate O sea ese acabado mate Se va a ir cayendo Creo que eso ya lo sabemos Voy a pegarlo por acá Y ahora si Continuando con lo que es Funcionalidad Ajuste y todo eso Pueden ver que el ajuste Es prácticamente nulo No tenemos ajuste O sea Prácticamente todo el ajuste Va a ser a partir de esto Es decir Cuando tu vas a introducir el pie Vas a forzar Y esto es lo que te va a dar el ajuste En caso tu pie entre Y te ajuste demasiado Pues fuiste Porque esto no va a ceder En absolutamente nada Ya que es simplemente Un pedazo de microfibra Un pedazo de Knit No es Knit no es Es un pedazo de Plástico Por decirlo así Un plástico Un poquito Disculpe si me rasco Cada rato la cabeza Que tengo una pequeña herida Acá y me molesta Y como les decía Es un plástico Bastante rígido No es para nada O sea No va a ceder para nada Y eso es lo que me preocupa Porque Bueno Mis pies No tienen empeine tan alto Así que creo que Por ese lado Me puede dar Pero igual Como que me preocupa un poco Luego Si pasamos a hablar De lo que es Las partes internas Podemos ver que tiene Una plantilla Extraíble Como toda Gama profesional Y en esta ocasión En la plantilla Viene ya incorporado Esta etiqueta Que como pueden ver Indica la talla de la bota Y es algo curioso Porque nunca había visto O sea Nunca había visto Esto Que la etiqueta Venga así Por decirlo así Cocido En la plantilla Pero supongo que es Bueno Nunca he tenido una bota así Pero supongo que es así Porque pues Lo he comprado en tienda Así que no creo Que sean unas réplicas Algo muy curioso Que yo no sé muy bien Identificar unas réplicas Y unas originales Pero justamente Por eso siempre compro en tienda Para evitarme Esos problemas Como pueden ver Esta plantilla Tiene un acabado Antideslizante Bastante O sea Tiene bastante Por decirlo así Gamosita Y me gusta bastante Porque Se nota que Lo han trabajado muy bien Se siente bastante Acolchonadito Y otra cosa Y otra cosa es que Tenemos perforaciones Y también tenemos Esta leyenda Que dice Un Lash Spit Y también El signo de X Por la parte Por la parte interna Podemos ver Que tenemos Forros textiles Y pues Tenemos también Como que Un tipo de bolitas En la parte de acá Del talón Para que Cuando metamos el pie Eso nos ayude Como que A tener un poquito De grip O un sistema Antideslizante Para que no Patine el pie Y eso nos ayude Muy aparte De la talonera externa Que tiene esta bota Nos ayuda A lock down Es decir Que cuando metamos el pie No se mueve Ni no patine el talón Por así decirlo Luego también les dije Que tiene las micro perforaciones Y algo muy curioso Es que si ustedes Introducen su mano Esto ojo No lo van a ver Porque pues No puedo meter la cámara Hasta adentro Pero en la parte De toda esta zona de acá Tenemos como que Un acolchado extra Por la parte interna Obviamente Tenemos como que Un poquito de De esponjitas En toda esta zona de acá Que supongo que va a ayudar Con lo que es La comodidad Y el confort Luego si hablamos De lo que es la placa Podemos ver Que tenemos El speed frame Que es prácticamente La placa Que se usa actualmente También en las Ex-Ghosted Que como pueden ver Es una placa Hecha para velocidad No tenemos Ningún taco cónico Solo en la parte De la parte Del talón Que es para poder Darnos rotación En la parte del talón Y creo que está Muy bien empleado Y en la parte de adelante Tenemos puros tacos Laminados Para pues Obviamente Tener bastante tracción Y para esos Sobre todo Esos arranques Que tienen Los delanteros Pues nos favorezca Bastante Si hablamos De soporte Podemos ver Que tenemos Un buen nivel De soporte No va a doblar Nunca por la parte Del medio Porque pues Que bota Doblaría por esa parte Y pues En cuanto a reactividad Pueden ver Pueden ver Que es una bota Super mega reactiva Lo que me gusta Bastante De estas botas Es este acabado Así O sea Va a hacer que Prácticamente El tobillo Encaje perfectamente Ahí Y eso es lo que me gusta De estas botas Obviamente Todavía no me las he probado Pero eso es lo que me gusta El corte Simplemente La silueta Y la verdad Gente Que en resumen Es una bota muy buena Obviamente Tienen que probárselas No cometan ese error Que yo he cometido De comprarlas Simplemente Sin probárselas Tienen que probárselas Porque si estas botas No les quedan bien No les van a quedar Por más que Que se pongan media Media calceta O porque se pongan Una calceta más O dos calcetas más O sea No sé Simplemente no les va a quedar ¿Me entienden? Porque esto No se ve absolutamente nada O si capaz Tienen suerte Y elijan media talla más Puede que les quede O media tallita menos De acuerdo a su pie Pero como les digo Si estas botas No les quedan No les van a entrar nunca Así que es preferible Que busquen una bota Que se adecue De lo que es su pie Y sobre todo A la silueta de su pie También para que pueda Encajar perfecto Así que bueno En mi caso Aún no me las pruebo Y en un próximo video Les estaré diciendo Si es que me quedaron o no Así que bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden Que tengo una de estas botas O sea Un par así A la venta Con todo y su cajita Así que bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y seguirme en Instagram Que se los estaré dejando Por la descripción Así que nada Nos vemos hasta la próxima Bye bye